La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado hoy la nefasta gestión del Gobierno de García, Paja y Podemos en materia de infraestructuras educativas al asfixiar, dice, a los ayuntamientos, al tener que asumir gastos que correspondería a la Consejería de Educación. Unas infraestructuras que no llegan, en la mayoría de los casos, mintiendo y prometiendo y que luego nunca hace, o que en este caso, cuando por fin hace algo, lo hacen de mala manera, no cumpliendo con las expectativas y con lo que una infraestructura como es este colegio necesitaría. Pero, sobre todo, el Gobierno de señor García Paja, castigando, como siempre, a las administraciones locales a que incrementen su presupuesto para mantener el colegio, cuando debería de ser la propia Consejería de Educación la que se debería de hacer cargo de todos los defectos. Así se ha pronunciado Agudo, en San Clemente, donde ha mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de la localidad, Marisol Herrera, para abordar la situación en la que se encuentra el Colegio Público Rafael López de Haro, según Agudo, por los incumplimientos de Paja y Podemos. De esta manera, ha lamentado que el Gobierno de García Paje ha obligado al Ayuntamiento de San Clemente a incrementar los gastos del Colegio Público al construir una cubierta de chapa que supone que los escolares pasen mucho frío en invierno, por lo que los costes de calefacción anuncia que van a ser desorbitados. En este sentido, Agudo ha recordado que se trata de un ejemplo más de la nefasta gestión del Gobierno de García Paje en materia de infraestructuras educativas, al incumplir todas y cada una de sus promesas en este área. Agudo ha lamentado que los alumnos, padres y profesores del Colegio Público tengan que pagar las irresponsabilidades de García Paje con una obra mal hecha e inacabada, después de tres años de muchas promesas, anuncios y humo, afectando directamente al dinero de todos los vecinos, al ser el propio Ayuntamiento el que tiene que asumir los sobrecostes por culpa, insiste, de la irresponsabilidad de García Paje. Esto es un ejemplo más de la nefasta gestión que está haciendo el Milano García Paje. Obras mal hechas, obras que no llegan, obras inacabadas, en definitiva, muchas promesas, mucho humo, pero a quien verdaderamente perjudica es a los niños, a nuestros pueblos, a nuestros ayuntamientos, a todos aquellos que se tienen que hacer cargo de lo que la consejería debería hacer. También la dirigente popular ha podido comprobar junto a la alcaldesa que aún no se ha retirado un contenedor de obra ubicado a la entrada del colegio, por donde acceden los alumnos, porque la Junta dice no paga a la empresa encargada de recogerlo.